Hey muy buena mi gente como están? Espero que estén super bien Hoy estamos en el nuevo evento de como ganar las 300 gemas Aquí les recomiendo que usen el Bonesher, el Wasterop, el Ciclone, el Killawatt y el Skibri Skibri Toilet La verdad esos autos van muy sueltos, ahora el Screaming Jack no resaltó mucho en este evento Pero yo tampoco es que hice muchos intentos, solamente hice 3 intentos Uno con el Bonesher, unos con el Skibri Toilet y el otro fue un fail total, ok? El 1 nada más era para checar donde meter el poder, aquí pueden estar viendo con el Bonesher Se puede hacer o se puede lograr 2000 puntos, solamente tienes que tener muchísima paciencia Porque la verdad que hacer estas curvas con el Bonesher se complica un poquito Pero créanme que se puede hacer 2000 puntos gente, yo en este caso no lo hice Pero bueno con estos intentos estoy muy feliz porque igual nos quedamos con el primer lugar Ustedes usen los autos que les dije, copeen esto donde hubo más o menos derrapo Aquí me faltó muy poquito, vean es que si fuera hecho bien las curvas fuera llegado al siguiente catapunch Y con eso lo fuera sentenciado Ya con el Skibri Toilet pues también se puede hacer el tiempo con el Bonesher Solamente es perfeccionar bien las curvas, como les dije el Skibri Toilet ha sido muy bueno siempre en este mapa En el de contrarreloj era el mejor automóvil para hacer el mejor tiempo En el derrape tal vez no, o tal vez a lo mejor si, si le pones un poquito de práctica Yo no los quise dejar sin video el día de hoy porque literal no tenía tiempo Pero como les dije intenté 3 intentos, me salieron más o menos bastante bien Ustedes pueden copiar donde meter el poder, como agarrar las curvas, que hacer, que autos usar Ya les dije los automóviles que son muy buenos Y bueno ahí ya saben como dar las curvas de la forma correcta Así es de que bueno ustedes ya sabrán que auto elegir de su elección Les di autos de gemas, autos gratis que han regalado Así es de que ya su elección que auto usar Así es de que les deseo muchísimas suertes, espero que ganen esas 300 gemas La verdad que es un poquito complicado hacer los 2000 puntos Pero les digo con el Bonesher lo van a hacer de forma correcta y bien Así es de que Así que ahora te vamos a pasar con el tema de los códigos Porque no se ha puesto ninguno en el canal Vamos con ello Bueno gente como les dije Vector ni me dio los 50 códigos Y él dijo no es obligatorio que tú los des Simplemente haz lo que tú quieras Yo pues quise sortearlos Pero si yo quisiera no los doy a nadie Pero bueno no me gusta ser envidioso ahí Y solamente que no tenía luz verde para yo poner un código aquí en pantalla Porque como les dije van a anunciar pronto también la colaboración nuevamente con Hot Wheels Que se está hablando Así es de que bueno como pueden ver en el de juego de PC Que ahí están los DLC Todas están Hot Wheels y tal No es que les cobren por tener el mapa y las cosas de Hot Wheels Simplemente que en Android es un poco más complicado ¿no? Es algo diferente Entonces gente como les digo Más adelante se va a hablar sobre el tema de Hot Wheels Y en esos días yo voy a estar dando unos códigos o dos Tal vez en este logre poner uno O sea es realmente para que no haya problema Y vean que si son reales ahí Tal vez ponga uno por aquí o por parte final Se viene un proyecto muy bueno más adelante Yo creo que entre pasado o mañana ya lo tengo Es con una invitada especial Y se viene algo épico ¿no? Espero, les deseo muchísima suerte gente Les digo entiendan No podéis todos los códigos No porque no quiera Sino porque no tenía el permiso todavía ¿no? Entonces pues ya estaremos ahí en la semana Anunciándoles los códigos literal Recuerden que la primera persona que canje el código Después ya no sirve ese código Te va a decir que ya está erróneo Es que solamente es la primera persona que lo canje de forma rápida Así van a ser los demás códigos Si es de que suerte y sé muy rápido Y ponerlo en el juego Y ponerlo en el juego Y ponerlo en el juego